El compromiso donde llegaba Nacional Potosí, que está en este momento en una situación complicada porque no sabe de victorias, ni como local, ni como visitante. A media semana había empatado ante Oriente y ayer volvió a repetir empate frente al equipo azulgrana que sí tiene un muy buen comienzo de torneo, ganando por goleada a Real Potosí y logrando dos empates fuera, frente a Oriente y frente a Nacional Potosí. Tiene que seguir en esta misma ruta de resultados el equipo dirigido por Marrupe si quiere salvar la categoría porque está en el punto promedio muy por debajo del resto de los equipos. Matías Garabano, Miguel Hurtado, Héctor Gaitán, Rafael Segovia, Henry Alacama Conde, Héctor Centeno, Ludmín Rojas, Dino Hualpa, Maximiliano Vallejo, Nelson Sosa y el ex La Paz Hugo Cú, John Obregón, alinearon para Nacional Potosí. El equipo de La Paz con David Torrico, Enrique Bustillos, Herman Solís, Romulo Alaca, Diego Navarro, Daniel Mancilla, Carlos Marandipi, Carlos Arias, Helmut Gutiérrez, ex jugador de Nacional Potosí, Yasmán Iduk y Jorge Cortés, la formación del técnico Marrupe. En un muy buen comienzo del campeonato para La Paz Hugo Cú que lamentablemente por lo que regaló en cuanto a resultados en la última parte del pasado torneo, está entre comillas casi condenado a perder la categoría. Al acabar el próximo campeonato va a perder mucho de ellos, aunque es muy difícil, debería ser mínimamente segundo en los dos torneos La Paz Hugo Cú para intentar, segundo en la tabla general estamos hablando, para intentar salvar la categoría porque la diferencia de puntos en el promedio lo tiene muy, pero muy incómodo al equipo dirigido por Marrupe y que sigue siendo presidido por el señor González una vez que fue fallida la transferencia a un grupo empresarial de la Ciudadela. La Paz Hugo Cú está jugando bien, tiene que seguir haciendo lo que hace, después obviamente al final en la sumatoria se verá si finalmente le alcanzan los puntos para permanecer o no en la Liga. Lo cierto es que hasta el momento está haciendo una excelente campaña el equipo dirigido por Marrupe, no le ha ido muy bien al equipo de Nacional Potosí con Paz García en estos primeros tres encuentros del campeonato de la Liga, pero tiene un equipo que ha trabajado con anticipación, que tenía la ambición, la necesidad de ganar también hoy como local, pero se lo planteó muy bien a Paz Fútbol Club, que tiene gente interesante, gente que corre bastante bien, jugando como visitante, jugando como local, lo ha demostrado ya en estos tres partidos y eso naturalmente le sirve de mucho a los dirigidos por el ex técnico de Guavirá, de Real Potosí, de Alcantino Marrupe, que ha logrado un punto valioso hoy frente a este Nacional del Cañoto de Paz García, que finalmente no pudo ganar como local. Los partidos no son muy vistosos, no son muy bien jugados jugolísticamente hasta aquí en el campeonato, pero es convencible, seguramente a medida que vayan transcurriendo los partidos, uno de los equipos o alguno de los equipos va a ir obviamente soltándose y mostrando su verdadera dimensión fútbol. Y tenemos que trabajar nada más, ustedes saben que este es un equipo humilde, con esfuerzos, que dejan todo dentro de la cancha y gracias a Dios estamos sacando un punto importante a ver a quien nos va a salir de mucho más adelante. Yo creo que la oportunidad además la tuvimos nosotros en casi unos 5 minutos, pero bueno, esto es un sacrificio de la defensa, de todo, porque también parás atrás. Sabemos que es que están haciendo nuevas cosas, pero más allá de eso tenemos que hacer algo más para poner la ansiedad, la desesperación, nos lleva a tomar nuevas decisiones, ¿no? Así que ya está, ya pasó, esto es fútbol y hay que seguir trabajando para tratar de mejorar y hacer las cosas de la mejor manera, ¿no?